En Casa de Locos difundimos el mensaje Para muchas almas sean chicas o sean grandes Muchas veces me libero del estrés En una tribuna o si no voy a beber Casa de Locos Compañeros buenas noches, mi nombre es Cándido, soy un enfermo alcohólico ¡Gracias Cándido! Pues quien sabe como se pone, pero antes que nada darle gracias a Dios Porque no se que paso, pero bueno Ahí está el rollo, los sentimientos Pues ahora sí que yo ya escuché, pues ahora que también me escuchen Y digo yo, de eso se trata, compartir las muchas experiencias Fíjense compitas, cada quien tiene una opinión diferente Yo sinceramente no les creo nada Porque de repente, ahorita escuchaba Cuando hablan de Dios, Dios es amor Y si no creen en esa palabra, pues mira, mejor calladito Pero bueno, ahorita fíjense compitas En este tema, muchas de las veces El alcohólico, el alcohólico se enfrasca nada más ¿Si? Yo siempre les digo, miren Después de haber vivido ciertas circunstancias En mi fondeo alcohólico En mi fondeo de sufrimiento En mi fondeo de niñez Miren, van a resurgir todas esas cosas El día de hoy, fíjense compas Que tienes que darte a la tarea De hacer un minucioso inventario De ver desde la niñez Ver como te empezaste a deformar ¿Si? Mira, es chingón Buenas palabras, bonitas palabras Pero no hay el ejemplo El que arrastra El que te va a poder motivar Porque este rollo es así El día de hoy, mira Tienes que dar lo que un día Tú quisiste que te dieran ¿Si? No te explicaron No te dijeron Mira, ¿sabes qué? Yo viví de esta, de esta, de esta De esta otra manera En ese tiempo yo no supe Si realmente a mí me ayudaron Hoy yo los ayudé Hoy te escuchaba Algo muy sencillo La junta, fíjense Cómo se viene desarrollando Miren Cada, cada miembro Es partícipe ¿Si? De una experiencia Yo si hablo mucho de Dios Y de hecho cuando a mí me dicen No cuadra, fíjense Yo me he tocado Que vengo a Alcohólicos Anónimos Me toca escucharlos Y de repente Me empiezan a decir Cierra juntas Me empiezan a decir Que golondrina sin alambre Que no Y la verdad Sinceramente No me hacen falta grupos La verdad Y miren compas Hace un rato Les venía explicando Al padrino Toda la naturaleza De un enfermo De un ser humano Mira, su naturaleza Es ser chismoso Su naturaleza Es ser engañifas Su naturaleza Mira, es ser morboso Es ser, mira Empieza a haber defectos En otros Esa es la naturaleza Mira, el resentimiento Mira Aún sigue A flor de piel No lo puedes trabajar ¿Por qué? Porque no has querido Miren compitas El día de hoy Cuando se empieza a trabajar Un programa ¿Si? Miren Es algo tan sencillo Nada más de querer Dice una hipótese De Sócrates No puedes ayudar Si no le preguntas Si se quiere dejar ayudar Si no, mira No interrumpas Ese crecimiento A su experiencia Se va a ir a topar Va a ir a experimentar Más cosas Pero miren compitas Que el día de hoy Se da una la tarea ¿No? Venir Ya Ya he venido Ahorita no sé Veo caras igual O son otros nuevos O son repetidos No sé Miren Siempre Tiene que haber Un objetivo ¿Si? Primero que nada El objetivo eres tú Es tu felicidad Primero que nada Tienes que darte cuenta Si realmente Tú Quieres decir adiós A esa vida A esa vida Porque mira Te puedo decir Nada De que sufres Nada ¿Sabes cuándo sufres? Pues cuando ya se te acaba El alcoholito Ya se te acaba El cristal Ya se te acaba La droga Es cuando empiezas A sufrir Porque cuando la buscas Mira compa No sufres nada Lo gozas Porque yo Así gocé Con el cemento Así gocé Con las pastas Con las grafas Con todo lo que me metí Lo que había Y lo que hubiera por haber ¿Si? Pero fíjense El día de hoy Tener la oportunidad Y empezar a caminar En este programa Darme cuenta Que a mí no me funcionaba Porque ya sabía Todo esto De memoria Pero yo me aplicaba Fíjate compita Me aplicaba El programa ¿Si? A mi antojo Como muchos Casi la mayoría No dejaba No dejaba que la literatura Que el programa Se aplicara En mi vida Las normas El lineamiento ¿Si? La sociedad La religión Y el programa Nada más Te dan lineamientos De cambiar Fíjate No Definitivamente Nada más Modificar conductas Tu vida Mira Ya no va a ser Igual como la vivías Pero va a ser Lo más similar Como la estabas viviendo La única diferencia Que el día de hoy Fíjate No te vas a drogar Ni vas a tomar Y vas a empezar A decir Adiós A viejos moldes Mira El día de hoy Este programa Es de motivación El venir Que un canijo Te cuente Como terminó Donde andaba Como llegó Alcohólicos anónimos Cómo fueron sus desafíos En dónde fue a terminar Hasta dónde llegó Hasta qué grado llegó Y dices tú Ah es que yo no puedo Tener ese perdón Es que yo no creo Que yo tenga que llegar De esa manera Si A ti Tú llegaste por tonto Porque así pensé yo Así fui yo Pero qué crees El día de hoy Mira Te das cuenta Que no estás Excepto de nada De eso Te puede pasar Así o peor ¿Vale? Uno de mis hijos Que en paz descanse Fue desafiante Incluso un día Me dijo Tenía 20 años Me dijo Mira papá Si tú saliste De la droga ¿Sí? Yo también Voy a salir Le dije No todos Tienen la suerte Yo tengo Nada más Algo que les digo A los compañeritos Que platican Conmigo Dicen otros padrinos Y otros Dicen Alcados Para mí Son compañeritos De la misma Enfermedad Algo que me une A ellos Y algo que tengo Yo es la experiencia ¿Sí? Y ellos empiezan A caminar Sobre lo que crean Que uno les puede Transmitir Yo nada más Les digo Mira Siéntanse afortunados Estando sentados Ahí O estando ya Como servidores Siéntanse afortunados ¿Saben por qué? Porque miren De todos los que ya escogieron ¿Sí? Dios ya escogió a muchos Pero solo eligió a pocos Y ustedes son los que están acá Ustedes tienen ese privilegio ¿Sí? Esa nueva oportunidad de vida Miren Otra vez Había Un compañero Que me decía Fíjense En esto de los resentimientos Me decía Oye padrino Es que yo tengo Esto Tengo esto Tengo esto Tengo esto Le digo Tú tienes todo Porque no has querido Trabajar nada Cada alcohólico Mira Tiene un cierto resentimiento Pero ya el pasado Ha pasado El pasado Ya no más es Fíjense Referencia De lo que hoy Tú ya no quieres vivir No residencia Pero como tú Estás ahí sentado Yo te tengo que explicar Que hay cosas Mira Que ya no van a pasar Ya no van a A suceder nuevamente Ni a regresar Ni nada Si Porque fíjate Que es lo que pasa Cuando te quedas así O morir Estos segundos Que pasaron Ya no van a regresar Jamás Pero tú Mira Ya no puedes cambiar Así de Definitivamente Fíjate El principio De tu vida Pero si puedes cambiar El final De tu existencia El día de hoy Quiero que me digas Cómo quieres vivir El resto De tus años El resto De tu vida El día de hoy Fíjate Tienes la oportunidad No porque creas Que eres joven O porque tú Creas que eres viejo Dices tú Ya no creo Yo tengo todo Mucho por vivir Pero ya no quiero vivir El otro que está viejo Quiere vivir Pero no quiere No puede Y cuando podía No lo hizo Mira El día de hoy Todos tenemos la oportunidad Porque en este plan De alcohólicos anónimos Nada más nos dice Solo por hoy Solo por hoy Es toda la vida Solo por hoy El día de hoy Nada más Es toda la vida El día de hoy Mira va a pasar Toda la vida Así nada más Pero fíjate Yo les decía Hace un rato El objetivo El objetivo Es que el día de hoy Seas feliz Yo cuando digo En uno de los principios No sé Uno son principios Y otro son inicios ¿No? En Dobla Llega a su mayoría de edad Y la tica Explica los inicios De esta historia Pero los principios Te los enseña la sociedad Los principios Te los enseña el programa El respeto La disciplina Y la obediencia ¿Sí? En una de nuestras tradiciones Nos habla del bienestar común Yo por eso hace un rato decía Vamos a cuidar El bienestar De mi compañero Es un guerrero Yo ahorita lo pongo así Como ejemplo Le digo Vamos No, no Yo no molesto Si me llaman Me dicen Vamos, vamos Y si no Igual no pasa nada Lo he aprendido Y lo aprendí muy bien ¿Sí? Yo quería Que todos Anduviéramos Y hiciéramos Así como ahorita En este Hiciéramos una fraternidad Chingona Y todo Pero no todos Van a pensar En ser como yo soy Y estaría equivocado Si yo creo Hacer alguien como yo Jamás Entonces mira Yo lo único que tengo que hacer Es buscar cambios Pero no en otros Sino en mí Y mostrárselo a otros Principalmente para mí Por eso les digo Que cada alcohólico Tiene una opinión diferente Son palabras hermosas Palabras bonitas Mira La literatura te habla De cosas maravillosas Pero que practicas Yo quiero que tú me enseñes Que practicas Enmuéstrame el ejemplo ¿Sí? Miren Este programa Te da Para que tú Como buen juez Empieces por tu casa No quieras andar Levantando gente Que en tu casa Los ves todos tirados Primero Que ya te enseñaron Empiezas a tener Fíjate Una referencia De cómo llevar un programa Hablando con otro Dicen Cuando Empezaron a hablar Ellos empezaron a curar Tú Igual me ayudas Como yo te ayudo Es mutuo Mutuo Pero ¿Sí? Entonces nos vamos a empezar a ayudar Y de esa manera Yo te voy a decir Vas a permanecer 90 días Medio año Un año Y después Enfréntate A la verdadera realidad Ahorita escuchaba Hace rato Veníamos platicando ¿No hay tanto chingón? Dios no se equivoca Mi Rafita Por eso fue el tráfico Porque antes de otra cosa Necesitábamos Tener una junta Padrino Mira Un chingo Un chingo de compañeros No engancharse Porque ese ha sido Uno de mis defectos Porque de verdad Yo quisiera decirle Mira Así no es el pedo Pero yo tampoco Tengo la razón Pero hace un rato Veníamos diciendo Mira Padrino El cáncer físico No es tan grave Como el cáncer espiritual Padrino El cáncer espiritual Mira Viene provocado Por la envidia Por el odio Por el resentimiento Por el tema Que ahorita estamos hablando De verdad Y no te va a dejar De levantarte Vas a estar siempre ahí Mira Vas a estar dando El servicio a Satanás No te vas a estar Permitiendo La neta Que entre Dios Como tú lo concibas Tu poder superior Mira Como tú lo quieras ver El día de hoy Son ejemplos Los que yo te estoy diciendo Nadie Entiende la verdad No hay una verdad Absoluta Todos son Mira Todas son sugerencias Todas son referencias Nada más Pero si tienes que hacer algo Algo Este programa Te da Para llevar Fíjate Resultados A donde después Si los necesitan Cuando ya tu padrino O tu compañero O tu hermano De la misma enfermedad Con un poco más de tiempo Que tú Te indica Te lleva Y te dice ¿Sabes qué? Mira El día de hoy Ya que puedes Echar tus pasitos Pues el día de hoy Ve Y empieza a arreglar Las cosas Mira Hay un chingo de temas Los doce pasos Para los anexados Las tradiciones Fíjate Los conceptos Un chingo de cosas Son lineamientos Nada más Entonces usted A tu decisión Entonces mira Si los ves Y los ves Y no lo crees Y no lo crees Pero bien que dicen Bienaventurado A aquel que no cree Pero fíjate Que no seguir Estos pasos Al drogarme Al drogarme El día de hoy No empezar De lo que es De lo que es Pero fíjate Primero y segundo Paso Si La La admisión Nada más Tercer paso Ya es acción Admisión y acción Primero y segundo Admisión Tercer paso Así yo lo he manejado Así me lo he llevado Y cada uno Me tengo que encontrar En todo En todo Lo que viene Lo que me habla de paso Lo que me habla de tradiciones El día de hoy Mira Tengo que ver Ayer le decía Al padrino Le decía Oye padrino Fíjate Que luego pierdo tiempo En ver Dos, tres pinches series Imagínate Que no fuera Si estuviera yo Este Estudiando Estos libros audios De alcohólicos anónimos Porque yo le decía No sé en dónde está Este, dónde está Pero lo sé Entonces ahora Nada más Es de acomodar Así como vas a acomodar Eso Así debes acomodar Tu historial Tu inventario Debes irlo poniendo En su lugar Cada uno de los departamentos De tu vida Tienes que ponerlo Mira Muchas de las veces El alcohólico Muchita Mira Yo le decía Hace un rato A un compañero O sea Mira Si yo quisiera Tengo muchos compañeros En alcohólicos anónimos Y ya les hubiera yo Mandado A todos los videos Y ya les hubiera dicho Póngale su manita Suscríbanse Porque me agrada Como que la sociedad Que me desechó Que mira Que fui la vergüenza Del mundo El día de hoy Mira Orgulloso me siento De ser doble A Con la frente En alto Si No me limito Hablo Hablo de lo que tengo Que hablar Pero con ejemplos Mira Otro día Un compa Me decía Le digo Oye Fonte chido Pues ya les doble A Y mira Échate el baño Viene acá Llega presentable No padre No es que yo soy humilde Le digo Tú eres mugroso Porque lo primero Son los ejemplos Que les puedes mostrar A estos Que les puedes regalar Regálales Que si se puede Diles que mira Que la vida Te da la oportunidad Todos los días De escribir Corregir Y mejorar Tus días Mira Que en el camino De doble A No es de intentos Aquí mira Aquí es de progresos Aquí es de lucha Aquí es de echar Las ganas Todos los días Ponte a disposición Nada más No te la hagas De todos Mira Hay otras penas Que están pasándose Más largas Y aún así La tienen que resistir En pocas cosas De lo que yo Mis compañeros alcohólicos Me dicen Congenio con pocas Porque la mayoría Para mí El día de hoy Son los ejemplos Fíjense A veces Un resentimiento Te lleva A la envidia A la crítica A la injuria Un resentimiento Fíjate Que estás tan resentido Nomás Date cuenta Con alguien Que te está diciendo Tu verdad Ya te lo tomas Personal Ya te lo tomas Como ¿Qué hora? ¿Qué onda? Si no lo conozco Y ya te está pasando Mira Primero Te voy a decir Una de las cosas Yo estoy hablando De mí Si Y te estoy diciendo Que cómo me funcionó A mí Por ejemplo Yo En mi municipio Neta padrino No soy ahí Bien visto Pero yo también Practico algo Que Que Jesús hizo Yo no soy profeta En mi pueblo Si Yo me busco En otros lados Digo yo Pues vamos a regalar Mi historial En otros lados Porque realmente Si lo necesitan Que allá también Pero no quieren Un alcohólico Muchas de las veces Se queda Porque mira Le solventa su cartera Y tiene Y mira Y no da lo que realmente Debe dar Da lo que le sobra No da lo que le duele Y están alcohólicos anónimos Porque lo puede Porque lo tiene Pero porque uno de los copitas Muchas de las veces No se queda Porque para empezar Saber que fuiste alcohólico Es como si fuiste Es un Un expresidiario No te quieren dar trabajo Porque van a estar cuidando Ya sea un negocio La báscula No se No te quieren dar el chance Y acá sabemos Que tenemos que entrarle Con una séptima Lo que sea tu capacidad Yo siempre les digo Mira Conforme sea tu capacidad Se va a hacer tu recuperación Pero ve No hay bronca Enfréntate Y regresa tu junta No te vayas Quédate Tu vida va a cambiar Yo no te prometo nada Simplemente que el día de hoy Mira Vas a dejar de lamentarte Vas a dejar de sufrir Vas a dejar de hacer muchas cosas Que tú hacías Porque así yo lo estoy viviendo Creen que no es chingón Ver ahorita aquí Al buen Pablo Después de lo que comparte A su corta edad Y que se esté formando Que esté siguiendo Respetos a mi padrino Que está ahí atrás Cáncer en la garganta Y se forma Y quiere morir Como un guerrero Lo chido que el día de hoy Vas a morir Fíjate Siendo un alcohólico Y no vas a morir Alcoholizado Eso es algo chingón Compas Ustedes que tienen La oportunidad de vida Tienen ese soplo de vida Miren Si no la quieren Regálenle al padrino Él si quiere vivir Él si quiere seguir Pasando el mensaje Llevar su historia Entre una y otra Y otra cabeza Para que miren Se ahorre todo lo que era A lo mejor ya no pudo Así como yo Lo mismo Miren compas Hace un rato les comentaba Sobre mi hijo ¿No? Y me decía el padrino Es que dicen que algo Me conviene Le digo Mira padrino Usted se porte bien O se porte mal Las cosas van a pasar Van a pasar La única diferencia Que el día de hoy Mira Usted va a tener La fortaleza La aceptación Así como aceptó Que era un impotente Que era ingobernable Que era un ser Que no podía Dar un paso para adelante Mira El día de hoy Vas a aceptar Va a doler Claro que va a doler ¿Qué cosa ha pasado Que no haya dolido? Claro que sí Pero el día de hoy Mira Te enseñaron de un Dios Te enseñaron de 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 un poder El día de hoy Depósita Se lo Mira La palabra más mágica Que Dios Ahorita escuchaba No Como dice ahí La literatura Miren Muchos hicieron conquistar El mundo A través de las guerras A través de bombas A través de metrallas A través de balas Tenemos un chingo De personajes Que lo han querido conquistar Hasta el día de hoy Yo me quedé Primero que nada Por Un Como un compromiso Con una compañera Pero posteriormente Casi obligado Padrino Pero posteriormente Padrino Me quedo por amor Por amor a mí Ya no quise Seguirme lastimando Y sabes Cómo conquistó El mundo a Dios Cómo conquistó Dios al mundo Perdón Con amor Palabra mágica Yo sí les puedo decir Si mira Estoy tratando Con violadores Con rateros Con asesinos Estoy tratando Con personas Pero yo ¿Quién soy Para juzgarlos? Cuando no Entonces ya No checaría Padrino No, no Que cuando cruzo Es la puerta Todos mis pecados Han sido perdonados Y la oportunidad De Dios Es el estar acá Que no llegué Ni antes Ni después ¿Por qué voy a venir Nuevamente A seguirlos hundiendo más? No, al contrario Tampoco les voy a hacer Caballitos No, pues quédense No, pues si se quieren ir Mira Váyanse Yo le dije Yo le dije apenas También a otro compañero Mira No es que se fueron Mis aijaros Si es que no se queden Digo Déjalos Que se vayan Pero ábrele la puerta Pero de verdad Que se vayan Porque si se quedan A la mitad de puerta Mira Esos compas Nada más estorban Y le privan A otros Que quieren Quieren llegar Quieren la oportunidad Y nada más ¿A qué te quedas? A hacer Primero que nada A echarte el cafecito Que otro se lo puede tomar Y que quiere servir Te vienes Te comes el pan Que estos compas Se los pueden comer ¿A qué te quedas? Nomás a cachar fallas De cachafallas ¿A qué te quedas? Nada más Como para que vengas Y saques De dónde sacar tus tribunas Para eso te quedas Mira Usted quédese conmigo Pero con ejemplos Mira Somos de la misma De la misma comunidad De hombres y mujeres Donde mira Nadie es más Ni nadie es menos Todos estamos En la misma barca Todos estamos En el Todos sufrimos El mismo naufragio Somos los mismos La camadería Que tiene que existir No mira Esa guerra Para que vengas Y te diga Y me digas Ya terminó Hoy no vengo A dar la escuela No vengo a dar la clase Hoy vengo a dar Mi experiencia Mi historia Hoy vengo a decirles Cómo le estoy haciendo Principalmente Porque a veces Se confunde el padrino Pero el día de hoy Mira padrino Son los ejemplos Estos compas Si quieren Mira Claro que la van La van a librar Algún servidor Algún servidor También se está queriendo El padrino Quiere tirar la toalla Ya no quiere Mira Como que se le está Haciendo muy tedioso Esto Como que se le está Haciendo muy cansado Como que se le está Haciendo muy caro Como que se le está Haciendo muy lejos Y la razón Por la que fuiste elegido Mira La adversidad Entre los Entre la gente Para ellos Es la adversidad Para ti Esa adversidad Es la escalera Para subir Esos perdaños Y alcanzar La perfección espiritual Así es que mira Tanto anexado Como padrino Como servidor Como yo igual Todos los días Es de motivación Este programa Es de motivación Padrino Si ¿Por qué? Porque mira El día de hoy Estos compitas Faltó tiempo Padrino Pero yo si dije Les quería yo hablar ¿Cuáles fueron Mis desobediencias? ¿Cuántas heridas Tengo? Y hoy no es lamentarme El día de hoy Mira Lo platico Ya no con ese dolor Como para mí El dolor y el sufrimiento Es opcional padrino De verdad Cuatro años tiene Que me mataron a mi chavo Y lo que le decía al padrino Es que algo te comiste Te cortes bien Te comiste Mira Primero que nada Que usted lleve bien el programa Como lo tienes que llevar Así de fácil ¿Sí? No sea tu conveniencia Porque claro que sí Yo me he dado cuenta Por eso lo declaro padrino No es que sea yo Protestante Ni ande de chismoso Simplemente Yo no me quiero convertir En cómplice De una injusticia Pero casi casi Cuando hay compañera Lo primero que hace El otro padrino Es que quiera que suba Y despepe Despepe Despepita Ábrete chido O sea Casi casi le está diciendo Dime que de donde Te puedo agarrar ¿Sí? Pero si así se la quiere llevar Y así cree Que va a salvar su vida O venir Y tirar basura Decir esto Decir lo otro Por eso yo dije Cada alcohólico Tiene una opinión Diferente Cada alcohólico Va a llevar el programa Conforme le concierne Conforme él quiera ¿No? A final de cuentas Mira Este camino Nada más Tiene un objetivo El día de hoy Dejar el sufrimiento Dejar todo lo que un día viví Y cambiarlo por felicidad El día de hoy Decir que estoy alegre Que estoy contento Que estoy feliz Gracias ¿Por qué? Porque a lo mejor Miren Yo como les decía A lo mejor acepté a Dios ¿Sí? Y a mí me dijeron Como un despiadado Un pinche cabrón Como tú Ahora ya Mira Estás podrido Estás eso Estás lo otro Dios Ni te cree Y todos Dios Mira No me importa ¿Sí? A mí me dijo Dios Lo que le dije Hace un rato a Rafita ¿De verdad Quieres hablar de mí? De verdad Fíjate Te van a criticar Te van a injuriar Te van a apuñalear Incluso hasta Te pueden matar No me importa Yo voy a seguir hablando ¿Sí? Yo sé que esto No es religioso Ni tampoco vamos a A A A este A evangelizar A nadie Yo no he perdido La cuna De donde nací En eso De la religión Pero fíjense Padrino El día de hoy Tengo que dar El testimonio De saber Por qué mi vida La llevo De esta manera Porque el día de hoy Yo sí puedo decir Miren Estos son los resultados ¿Sí? De doce pasos De doce tradiciones De doce conceptos De nueve De De nueve capítulos De una pesadilla De diecisiete libros De diecisiete libros De veintitrés libros De veintitrés libros Ya ¿Entiendes? De muchas cosas Padrino Treinta y seis Trecientos y seinta y cinco Reflexiones ¿Sí? Imagínate Padrino Chingo De El día de hoy Yo todavía tengo La presta plenitud Imagínate Padrino Y que todavía venga Hacer el show Hacer el teatro Que antes hacía Yo el día de hoy Me agradezco Yo Yo El haberme quedado En Alcohólicos Anónimos Seis años Yo cuando andaba así Como que echándote Basura por todos lados Padrino Seis años Yo también no los juzgo mal Tenía que aprender Tenía que seguir la manada Tenía que seguir Todo Todo La El grupo ¿No? Hasta que el día Que yo decidí Decidí Perdón Dividirme Hacer mi lado ¿Sí? El día de hoy ¿Por qué crees Que no quiero convertirme En ese cómpice De las injusticias Que hay? Este programa es lindo Este programa es maravilloso Este programa Trae muchos resultados Nada más Mira Es cosa De que no sepas transmitir De que estos compitas Mira Les digas que sí puede Porque tú pudiste Usted no fue Superman Usted no fue otro ser Nada Usted fue uno como ellos Igual El día de hoy Estar de este lado Esa es la motivación Compras que uno les trae Esa es la motivación De que miren Todos pueden Y si no quieren No pasa nada Hace un rato Les hablé de regalos Mira Voltea al lado tuyo Y te vas a dar cuenta Y te vas a dar cuenta Que ahí tienes un regalo Y mira Eso te lo puedes ahorrar Estando siempre y cuando Dentro de Alcohólicos Anónimos El día de hoy Mira Tienes la oportunidad ¿Sí? De que no seas Es un espejo roto ¿Sí? Porque aquel espejo roto Fíjate Un espejo en pedazos Mira Refleja Fíjate Una cara Y en el otro pedazo Oculta una mentira Oculta la verdad ¿Sí? El día de hoy Fíjate Para mí Ya para bajarme Porque pues ya Se quieren ir Mira El día de hoy Nada más No ellos No ustedes No ustedes lo que quieran Mira El día de hoy Nada más La vida es Dios El camino es Él Y la verdad es Él Así de fácil Y ustedes lo tienen Ustedes lo tienen En esta nueva oportunidad Ustedes no están tirados allá ¿Sí? Ustedes no están donde creen Que deberían estar Gozando como antes No Miren Les quitaron la teta Y nos trajeron acá Para que se empiecen a hacer Hombrecitos Si ustedes quieren Aquí nadie los va a obligar Aquí todo lo que les digan Va a ser sugerido Pero sí Sigan un buen patrón Sigan un buen ejemplo Porque a veces Dicen por ahí No checa el cerco No checa Me hablaste Es muy bonito Me hablaste Es maravilla Maravillas Pero ahora pregúntale a tu cara ¿Realmente eres feliz? ¿Realmente? ¿De verdad es cierto Lo que me dijiste? Sí El día de hoy Yo les puedo decir Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Miren No tengo Lo que quiero Pero sí tengo Lo que Dios quiere Que tenga Y aunque el envidioso Me diga Porque el envidioso Mira Siempre Siempre Mira Va a buscar Tus defectos Los va a buscar Y si no los encuentra ¿Qué crees que va a hacer? Pues te los va a inventar Te los va a inventar Pero al final de cuentas Mira Tú sabes quién eres Tú sabes de dónde vienes A dónde estás Y sólo por hoy Hacia dónde puedes llegar Compitas Que Dios me los bendiga Felices 24